y muy bien, ya salieron nuestros scones y vamos a probar, vean nada más que doraditos, esponjosos, oigan exquisitos, crujientes, con nuestro queso parmesano y vamos a probar mmmm, son sensacionales, se los recomiendo muchísimo hola amigos, ahora tenemos una nueva versión de unos scones salados, hechos de avena, queso parmesano y espinacas espero que sean de su agrado, son facilísimos de preparar, quedan estupendos, no le piden nada a los scones de harina de trigo y a mi me encantan, y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes y tengo 300 gramos de harina de avena, tengo leche en la necesaria, 5 cucharadas de queso parmesano rallado tengo un molde de galleta, alcohol y un aceite en la orilla, un tercio de barra de mantequilla, una pizca de sal una cucharadita de polvo para hornear, que viene siendo una cuchara cafetera un puño de espinacas lavadas y picadas y tenemos un huevo y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso y muy bien aquí tengo un bol al cual vamos a agregar lo que viene siendo nuestra harina de avena vamos a incluir nuestra espinaca, primeramente nuestro polvo para hornear la pizca de sal, lo que viene siendo todos los secos, nuestra espinaca, simplemente esta exprimida, picada, lavadita, picadita y exprimida un poco la tenemos en cruda agregamos nuestro queso vamos a partir nuestro tercio de mantequilla esta mantequilla se enfría así que lo vamos a hacer rápidamente y lo volvemos a hacer en trocitos pequeños y vamos a agregarla a nuestros ingredientes recuerden la mesada muy limpia para hacer estos panes y bien esto lo que vamos a hacer va a ser que con nuestras manos vamos a tratar de desbaratar lo que viene siendo nuestra mantequilla puesto que así se caracteriza estos deliciosos galletitas en las cuales vienen de escocia y adaptadas por los ingleses y una de las características es que se desbaratan minuciosamente sobre la harina de la mantequilla con nuestros dedos que queda de una forma arenosa, esa es la característica especial y muy bien una vez que ya lo tenemos de esta manera vamos a agregar nuestro huevo vamos a mezclar es un huevo grande o dos muy pequeños y vamos a ir agregando nuestra leche poco a poquito puedes utilizar cualquier leche vegetal si esa es tu opción e inclusive un queso vegano si eres vegano de eso no hay ni un problema el chiste es que las leches y los ingredientes que agregues que sean de tu gusto que te gusten el sabor para que te gusten nuestras galletitas deliciosas que quedan fantásticas y muy bien esto ya lo tenemos esta medio húmeda la masa y perfectamente aquí tenemos un plástico vamos a agregar nuestra masa por en medio esta media cremosa sólida pero un poco cremosa es como les debe de quedar nuestras manos perfectamente limpias y lo que vamos a hacer vamos a tratar de de formar un rectángulo o un círculo lo que tú quieras nada más medio grueso y muy bien y muy bien aproximadamente de un centímetro y medio a dos con nuestro molde untado en aceite yo le puse aceite de coco vamos a hacer nuestros scones son unas galletitas exquisitas vean que cremositas nos quedan que para comer saludable son excelentes no tenemos la tentación de comerlas con harina de trigo salen fabulosas y muy bien así lo vamos cortando hasta terminar aquí tengo una charola con la cual puse aceite de coco y harina de avena y vamos a sacarlos y tomamos si esta medio flemosita pero si lo puedes sacar si lo puedes sacar quitamos el exceso del extremo tomamos nuestra forma de la galleta y así lo vamos a hacer hasta terminar y sacamos este otro y perfectamente te recomiendo muchísimo que untes barrices con huevo y un chorrito de leche de leche y quiero decirte que el plástico le puedes untar con aceite para que no se te pegue la masa tanto como a mi y bien esto se va a ir a 180 grados durante unos 20 a 25 minutos probablemente se vaya a unos 15 a 20 minutos a 180 grados al cual yo ya tengo mi horno precalentándose durante 15 minutos anteriormente y van a quedar super fantásticos y aquí los tenemos vamos a introducir vamos a cerrar y a programar y perfectamente aquí tenemos nuestros scones que nos quedaron completamente doraditos y ahorita les mostraré su última representación y muy bien ya salieron nuestros scones y vamos a probar vean nada más que doraditos esponjosos oigan exquisitos crujientes con nuestro queso parmesano y vamos a probar mmmm son sensacionales se los recomiendo muchísimo yo soy Gaby Light espero que sigan viendo mis videos se suscriban a mi canal para que disfruten de esta receta super super saludables espero que lo hagan pronto amigos porque les va a fascinar estos scones les puedes untar con queso crema inclusive algún atuncito alguna ensalada cremosa quedan fantásticos son super crujientes y son adorables los veo en el siguiente video y muchas gracias